El ministro federal de Seguridad Pública Bill Blair anunció este viernes que la frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada durante al menos otro mes debido a las medidas de restricción por COVID-19. El ministro Blair recurrió a Twitter para hacer el anuncio donde dijo que en coordinación con los Estados Unidos se extienden las restricciones fronterizas hasta el 21 de julio de 2021. El anuncio se produce un día después de que el primer ministro Justin Trudeau y los primeros ministros se reunieran para discutir la posibilidad de abrir la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos, que ha estado cerrada para viajes no esenciales desde marzo de 2020. La decisión ha generado críticas por parte de miembros del gobierno estadounidense y de miles de personas que esperaban que se levantaran las restricciones para poder reencontrarse con sus familias. Se espera que el gobierno estudie la posibilidad del tránsito entre los dos países para las personas totalmente vacunadas, ya que algunos funcionarios del gobierno incluido el primer ministro Trudeau habían dicho en días anteriores que existe una posibilidad de implementar esta medida. Para Nortiví News, informó María Camila Rodríguez. El presidente ya establecido con o sin crédito, toda situación migratoria será atendido. Por favor, llámanos al 905-920-2143 y comienza a conducir tu carro ahora. Gracias a las personas que nos apoyan para continuar con nuestro canal mediante las donaciones. Tú también lo puedes hacer ingresando en el link de la descripción de este video. Invítanos un café.